¿Qué hacer en Abu Dhabi? En este video te voy a mostrar todas las cosas que no pueden dejar de visitar en esta ciudad increíble, los Emiratos Árabes. Cuál es la pasión más genial, hay que conocer en el Parque Ferrari, la Gran Viquita, el Estudio Abano Bros, que es el nuevo parque de diversiones indoor al mar del mundo, el Museo del Loro, gente, varias cosas increíbles que pueden hacer en Abu Dhabi y hay cosas que realmente no pueden quedar fuera de su lista. Entonces, hicimos un video con una lista de los principales paseos y puntos turísticos que tienen que visitar cuando estén allá. Entonces, dale un like al video, inscríbete a nuestro canal y ¡vamos! ¡Hola, gente! Para los que no me conocen, yo soy Gabriel Lorenzi, creador del Grupo Dicas, la mayor red de contenido de viaje del mundo. Y hoy vamos a hablar sobre Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes, uno de los argentinos más increíbles del mundo junto con Dubái. Mucha gente decide los dos porque quedan a una hora y veinte minutos de distancia, quedan muy cerca. Pero en este video nos vamos a enfocar en Abu Dhabi. Quien quiera saber de Dubái, tenemos también videos sobre Dubái. Tenemos uno que acabamos de hacer, que es el del itinerario perfecto por Abu Dhabi y por Dubái, con Abu Dhabi, haciendo la visión correcta de qué hacer en cada uno, entre mira. Pero esto va a ser enfocado en qué hacer en Abu Dhabi. Entonces, vamos. Hay mucha cosa para hacer antes, hace algunos años, ¿no? Bien, ¿qué sucede? Abu Dhabi es la capital de Emiratos Árabes, es el emir más rico de allá. Porque Emiratos Árabes está formado por siete emiratos. Y Abu Dhabi es el principal, Dubái es más conocido internacionalmente, pero el que tiene más dinero y poder es Abu Dhabi. Entonces, ellos están invirtiendo bastante en construir cada vez más cosas trabajantes, cosas turísticas para atraer a las personas. Y está funcionando porque está volviéndose un lugar turístico sensacional para que usted pueda conocer. Entonces, vamos, la ciudad no es tan grande y los puntos turísticos están bastante concentrados. Es fácil moverse. Hay dos regiones que concentran los principales puntos turísticos. Voy a mostrarles aquí cada uno de ellos. Son varias cosas, pero no podía dejar de comenzar por la Gran Mequita. La Gran Mequita realmente se llama Mequilla Sheikh Zayed. Es una de las mayores mequitas del mundo. Es algo surreal, es gigante. Solo pierden tamaño para una que quede en Turquía y para otra. Es algo fuera de serie. Tiene que visitarla. No se paga entrada. Es gratis, puedes ir y visitarla. Solo averigua bien los horarios porque algunos horarios que cierran por su religión. Algunos días en la semana cierran más temprano. Otros abren más tarde. Averigua bien. Pero vas a ver que es un lugar espectacular. Vas a pasar horas allí dentro porque es enorme. Ellos usaron más de 20 tipos de mármol de distintos países de todo el mundo. El principal es italiano. La mayoría de los mármoles de la parte exterior son todo blanco, todo mármol italiano. Ellos usaron materiales de todo el mundo. Hay flores. Todos los materiales que ellos usaron son de más de 40 países para poder tener este interior increíble. Mostrar toda esta internacionalización, las culturas. Es un lugar muy espiritual para ellos. Entonces, claramente, uno tiene que estar pendiente de algunas reglas. No se puede ir mostrando mucho el cuerpo, especialmente las mujeres. Hay que estar con el cuerpo más cubierto. No hay necesidad de usar burka, pero es bueno ponerse un pantalón, una camiseta que cubra más el cuerpo. Hay lugares que venden un pañuelo lindo para cubrir el cabello. Es respeto a la cultura de ellos. No es regla, es su cultura. Entonces, yo creo que vale mucho la pena, ya que no está en otro país. No cuesta nada respetar y entender la cultura de todos. Para los hombres, se puede evitar pantalonetas. Mejor pones un pantalón, una camiseta tipo polo y está bien. Pero intenta evitar cosas extravagantes o diferentes. Son cosas de sentido común. Uno puede evaluar la pieza que quiere usar, si es respetuosa o no. Y con la mequita, en mi opinión, el segundo punto turístico más icónico que es importante en Abu Dhabi es el Museo del Louvre. Sí, ellos crearon el Museo del Louvre de Abu Dhabi en parcería con el propio Museo del Louvre de París. Es un museo sensacional que parece un poco con la mequita en esta idea de mostrar la unión de los pueblos. Tiene obras de muchísimos lugares alrededor del mundo. Es genial. El mismo Museo del Louvre disponibilizó muchas obras y otros museos de todo el mundo también disponibilizaron. Lo que me parece genial del Louvre de Abu Dhabi es su techo. Es un techo construido por un arquitecto muy importante respetado en los Emiratos Árabes. Él usó más de 10.000 círculos de metal para componer el diseño de todo el techo. Esto permitió que quedara en algún espacio vacío, donde pasa el 0.5% de la luz solar que incide sobre el techo. Esta luz pasa al interior del museo. Solo esto es suficiente para eliminar todo el museo. Es realmente muy lindo. Intenta ir al final de la tarde cuando el sol te arribe y vas a poder ver la lupa. Son de bonito de verdad. Hay muchas atracciones, muchas obras, muchas cosas para ver. No es tan grande como el Museo del Louvre de París. Y ahí tampoco tiene tantas obras. Yo creo que es la más grande del mundo y de París. Pero hay bastante cosas. Vale la pena visitarlo. Para este, es necesario comprar entradas y también tiene visita guiada. Ellos van aplicando todo, mostrando el camino sobre la entrada. Muchos nos preguntan. Nosotros compramos en una página que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Y en el primer comentario fijo. Es una página en la que compramos todas las excursiones, paseos, tours, entradas al museo. Es una página excelente, especialmente para Europa, Emiratos Árabes, en Dubái. Y compramos todo con ellos. Es muy bueno y es un lugar de confianza. Siempre ofrecen los mejores precios. Siempre buscamos bastante para poder ahorrar. Y es un buen precio. Con muy buenos paseos. Entre conócelos. Haz clic aquí en el link. Ya te va a abrir la página de Abu Dhabi. Ahí vas a poder ver todos los paseos que hay allá. Vas a ver que hay muchas cosas que pueden hacer. Ellos venden prácticamente de todo. Un consejo sobre qué hacer que me parece algo genial y diferente de todo lo que ellos hacen en la vida. Es tomar un café de oro. Sí, allá en Abu Dhabi y en Dubái les encanta el oro. Dubái también tiene este. Especialmente en el shopping del Burj Khalifa. En Abu Dhabi hay un café icónico que queda en el Hotel Emirates Palace. Dentro de este hotel queda Le Café. Que venden un café muy famoso que ellos llaman Golden Capuchino. Es un café con pequeñas laminillas de oro. Cuenta el doble que un café normal. Pero se puede comprar y probar. Es diferente. Lógicamente que es un oro especial para comer. Puedes ingerirlo. No es oro. Pero es una experiencia muy interesante. Y se necesita hacer reserva. Para poder entrar al hotel hay que hacer reserva en el café. No es caro. El café normal cotaba unos 30 de ran. Que es la moneda de ellos. Unos 5 dólares. Entonces la cuenta no es tan caro. Porque si yo creo que el café normal da unos 5 dólares. Y el de oro unos 12 dólares. Otro paseo genial para quien está yendo a Abu Dhabi a conocer la playa. La playa de los Emiratos Árabes. Tanto Dubái como Abu Dhabi son muy bonitas. El mar allá es muy bonito. Solo hay que prestar atención al calor. Quien está pensando en ir el verano. Es bueno ver nuestros videos de consejos. Si todavía no lo viste entre mil. Ahora en secuencia voy a hacer todos los consejos de Abu Dhabi. Como mejorar la época. El clima. Como usar el dinero. Como ahorrar en el cambio. La cultura. Consejos importantes de saber. Y este es uno de ellos. No ir en verano. Que es en junio o julio agosto. El verano es insoportable. No se puede andar por las calles. No se puede ir a la playa. No se puede pisar en la arena y caminar. El mar se vuelve muy caliente. De verdad. La gente pasa mal. Quien decide venir. Entonces este es un consejo importante. Para los que quieren disfrutar la playa. Lo ideal es en primavera o otoño. Que es septiembre. Otoño, noviembre o después de marzo. Abril, hasta mayo. Son los meses que se puede ir. En invierno también. Que es el final del año. Pero es la época que más se viene. Ya que el clima es más agradable. Cáles. Hace 35 grados en el invierno. Entonces van a poder disfrutar de la playa. Y en Abu Dhabi hay una playa genial. Voy a colocar aquí un mapa. Para que vean donde quedarse en Abu Dhabi. Este mapa es genial. Lo que para mostrar la mejor ubicación. Van a ver que en la parte de arriba. Está en la playa principal. Es la mejor. La más turística. La más fácil de visitar. ¿Cuál es el consejo que les doy? Entren primero al mapa de donde quedarse en Abu Dhabi. Esta región es mejor para quedarse. Donde están casi los puntos turísticos. Comete los shoppings de la ciudad. La mejor área en términos de ubicación. Voy a dejarles la descripción del video. El mapa que pueden hacer clic. Le va a abrir un mapa personalizado. Que creamos dentro de la página que busca los hoteles. Nosotros lo usamos siempre. Es la mayor del mundo. Seguramente lo conoce. Ahí están todos los hoteles. Para que puedas buscar en tu fecha. Lo bueno es que quedándote por allí. No vas a tener ningún inconveniente. Casi lo consigo quedarse en un hotel. Enfrente a la playa. Hay un hotel increíble. Que fue donde nos quedamos. Lo voy a dejar aquí en la descripción. Este link del hotel. La playa de Abu Dhabi. Que fue lo genial de este hotel. Que tiene playa privada. Allá hay que tener este cuidado. Porque hay muchas playas privadas. Solo entra quien está en los hoteles. Algunas playas públicas. Y algunas reglas. Entonces quedándote en un hotel. Es más fácil. Es medio camino andado. Porque vas a poder aprovechar la estructura del hotel. En la playa. Y este hotel no es caro. Los hoteles en Abu Dhabi son baratos. Un hotel de estos increíble. Lindo. Como puedes ver. Las fotos. Entra y mira. Porque si te interesa este hotel. Ya vas a estar en muy buena ubicación. Cerca de todos los puntos turísticos. Que si vas a poder ir uno o dos días a disfrutar de la playa. Puedes sacar un tiempo a la tarde. Y reservar un día entero para disfrutar de la playa. Y antes de ir a los puntos turísticos. Que me parece increíble. Que son los parques de diversiones surreales. Que existen en Abu Dhabi. Voy a terminar aquí. Para cerrar este centro de Abu Dhabi. Existe la Kailine de Abu Dhabi. Que es muy famosa. Está compuesto por unas 6 o 7 torres enormes. Cada una tiene su nombre. Su historia. Ella tiene observatorios en la cima. La principal es la Etihad Tower. Tiene un observatorio genial. Ahí que puedes acceder. En esta página aquí abajo de las entradas. Se puede comprar la subida para ver el observatorio. Es genial. Vale mucho la pena. Y además. Y además hay varios shoppings increíbles. Allá cerca del centro turístico. De esta región. Bien ubicada en Abu Dhabi. Puedes colocar en Google. Para ver cuál tiene más cerca. Hay dos con gigante. Vas a ver. Tiene millones de tiendas. Centenas. Millones. Millones es mucho. Centenas creo que son a 300 tiendas. Muchas tiendas. Y ellos son bonitos. Como los de Dubai. Que son realmente extraordinarios. En Dubai está el shopping más grande del mundo. Dentro de Abu Dhabi. No son los mayores. Pero son bastante grandes. Es genial para conocer y hacer compras. Hay tiendas cara de lujo. Pero también marca conocida. Que no está acostumbrada a comprar. Solo la misma que la gente busca en Estados Unidos. Entonces también vas a encontrar las tiendas normales. Por decirlo de alguna manera. Hay para todos los gustos y bolsillos. Y saliendo un poco de esta área. Cerca al centro. Un paseo que me parece genial. Y recomiendo mucho. Nosotros lo hicimos en Dubai. Pero en Abu Dhabi también lo hay. Puedes elegir. Es un paseo para el desierto. Es un paseo increíble. En el que te llevan un hippie genial. Un auto bien equipado para conocer al desierto. La casa de los jeques. Su cultura. Los animales. Los camellos que usan para transporte. Los halcones. Entrenados que usan para cazar. Es una experiencia genial. Y al final del día. Ellos hacen la cena en el desierto. A la noche. Lo que pasa es que ellos colocan las antorchas. Es una cosa realmente espectacular. Para eso nos hace de verdad. A nosotros nos encantó haber hecho este paseo. Nos lo hicimos en Dubai. Porque lo habíamos hecho en Dubai. Y son bastante parecidos. En esta página. Están tanto el de Abu Dhabi. Como el de Dubai. Entre averigua. Porque es un paseo que me parece increíble. Fue el paseo que más nos gustó. El paseo por desierto de Dubai. Como acaban de ver. Hay muchas cosas para hacer en Abu Dhabi. Pero mucha gente elige también hacer el ida y vuelta en el mismo día. Se queden en Dubai. Y van y vuelven. Se pueden hacer en esta página. Hay una excursión que te busca en Dubai. Te lleva a conocer los principales puntos en Abu Dhabi. Después vuelven a Abu Dhabi. Pero yo creo que si tienen la oportunidad. Es mejor quedarse. Porque hay muchas cosas por hacer. Yo me quedaría. De hecho, pienso que la idea sería un 5 ese día. Para conocer bastantes cosas en Abu Dhabi. Que se está volviendo una ciudad increíble. Y una lama turística. Especialmente para el turismo de todo el mundo. Ellos lo lograron. Es sensacional. Y ahora saliendo del centro turístico. A 20 minutos de auto. De taxi. Taxi libre. Funcionan allá tranquilamente. De auto es muy barato. Hay mucha gente que alquila auto allá. Tanto para hacer el viaje de Abu Dhabi. Y para ir a estos otros lugares. Es fácil y barato. Para lo que quieran ver. En la descripción del video. Les dejo el link con comparador. El alquiler de autos. Él compra precios en todas las compañías. El alquiler de autos. Encuentra precios increíbles. Más barato que contratando directamente. Entonces tiene estas tres opciones de transporte. Quedan 25 minutos desde el centro. El lugar se llama Yass Island. La isla Yass. Ellos hicieron varias cosas allá. Está Yass Marina. Que es donde está el circuito de Fórmula 1 de Abu Dhabi. Que es muy famoso. Puede tener la experiencia de conducir un auto allá. Entre y miren. En esta página tiene. El precio es un poco elevado. Porque es una experiencia bastante exclusiva. Tiene un piloto. Todo el apoyo. Es un lugar muy bonito. Y allá queda también el hotel Dhabo. O Dhabo como ellos lo llaman. Que es lindo. Vale la pena visitarlo. Desde el deck de este hotel. Del bar. Se puede ver la pista también. Una buena parte. Vale la pena. Es genial. Entonces es un paseo que vale la pena hacer. Yo creo que más que todo para los amantes de la carrera. Porque hay tantas cosas para hacer. Que yo creo que es bueno ir enfocándose más. Y en esta parte de Yass Island. Dentro de la isla. Queda también el parque Ferrari. Que había sido elegido el parque indoor más grande del mundo. Por el verano. Y el calor. Ellos simplemente decidieron hacer un parque de diversiones. Como lo de aquí de Orlando. Donde vivimos. Como si fuera Disney. Pero cubierto. Con aire acondicionado. Toda la estructura. Sombra. Água fresca. Ellos lo hicieron. Y es un parque increíble. La barca Ferrari. Tiene un parque genial. Que hicieron el que recrea en Italia. Tiene la montaña rusa más rápida del mundo. Varios simuladores. Una experiencia genial. Que recomiendo mucho. Y ahora. Ellos crearon. Era el mayor parque indoor. Ahora ya no lo es. Esto porque hicieron otro parque indoor. Todavía mayor. En Abu Dhabi. Y van a ver que los reces tienen un estilo de ser todo grandioso. Cada tanto ellos hacen mayor un edificio del mundo. Después aparece otro que ahora es el mayor del mundo. Ellos compiten entre ellos. Se van superando. Y de esta manera. Criaron el parque Warner Bros. Es un parque genial. Que tiene la temática de los Lumney Toons. Bugs Bunny. El Pato Lucas. Los Heroes DC. Tiene varias atracciones. Y la temática de Batman. De Superman. Es un parque genial. Que ahora es el parque indoor más grande del mundo. Es mayor que el parque Ferrari. Está totalmente cubierto. El de Ferrari tiene una parte un poco abierta. Este es todo cubierto. Es genial. Y yo creo que vale la pena ir a los dos. O elegir uno de los dos. Puede ver videos, fotos. Y elegir el que más te llame. Son dos parques increíbles. Que vale mucho la pena conocer. Entonces entra. Mira. Averigua. Porque vale la pena. En esta página hay una excursión que te lleva del hotel al parque. Tiene la entrada y la vuelta. Entonces averigua bien. Para los que no pensar en el transporte. Y no van a alquilar auto. Es una excelente opción. Y en esta página también encuentran el transfer. Nosotros usamos bastante servicio. Tanto del aeropuerto para el hotel. Como de Abu Dhabi para Dubai. Es posible. Entra en esta página de entradas y tours. Que te voy a dejar en la descripción del video. Entra en Dubai. Si estás en la de Abu Dhabi. Digita en la parte de arriba Dubai. Dentro del paseo de Dubai. Vas a tener la opción transfer. Puede colocar de Dubai a Abu Dhabi. Yo creo que es genial. Y es una forma de transportarte muy fácil. Prática y segura entre las ciudades. Y además de este parque. Está el waterpark. Que es genial. Es un parque acuático para lo que le gusta. O está con niños. Es otra opción. Y ahora nos satisfechos con todo este parque. De ellos crear uno de los SeaWorlds más increíbles del mundo. También hay aquí en Orlando. Yo creo que es el más famoso de Orlando. Pero hay en varios otros lugares del mundo. Ellos crearon cosas impresionantes. Al estilo de ellos. Está el acuario vertical más grande del mundo. Es un acuario increíble. De verdad. Todavía no fuimos. Porque no lo de este mes. Es muy reciente. Pero es un vidrio gigante. Imagínense la sensación. Dice por el video que vi. Que parece que uno está en el fondo del mar. Parece un acuario infinito. Mirando para arriba. Puedes ver los animales. Hay presentaciones increíbles. Es increíble. Bien al estilo de los Árabes. Ellos lograron hacer otro parque grandioso. Entonces averigua. Mira cómo están las entradas. Ya están disponibles. Tal vez valga la pena. Si te interesa hacer este paseo. Son muchas cosas que se pueden hacer. Me encanta Dubái. Abu Dhabi me sorprendieron. La verdad. Nadie. No tenía tanto interés en ir. Pero Libia terminó arrastrándome para allá. El sueño de ir a Maldivas. Y una escala muy interesante para hacer. Es parar en Dubái. Entonces terminamos yendo. Y me sorprendió muchísimo. Fue uno de los lugares en los que más me gustó visitar. Es genial poder entender mejor la cultura de ellos. Son lugares lindos. Grandiosos. Es totalmente diferente de otros lugares. En Europa y Estados Unidos. Entonces yo creo que es un viaje que vale mucho la pena. Aquí abajo te voy a dejar todos los links que usamos. Siempre para planear nuestro viaje para allá. Y para todo el mundo. El chip de viaje que vas a necesitar. Para usar tu celular. Para tener internet. Y poder hacer las cosas. El seguro de viaje es muy importante. Es una página que compara seguros en todas las aseguradoras. Y encuentra precios increíbles. De verdad. La mitad que yendo directamente a una agencia de viajes. También está la página de entradas. Los hoteles donde quedamos. Vamos a darle que le dé alto. Hay de toda la cuenta en dólares. Es una cuenta global digital. Que hoy en día es la forma más económica de llevar dinero a cualquier lugar del mundo. Especialmente los Emiratos Árabes. Entra aquí en la descripción del video. Te voy a dejar todo bien explicado. Vas a poder ahorrar bastante al usar tu dinero. Y hacer compras en el exterior. Y es eso gente. Espero que les haya gustado el video. Si te gustó dale un like en el video. Suscríbete a nuestro canal que nos ayuda mucho de verdad. Y no dejes de ver los otros videos que están muy buenos. Te van a ayudar a planear tu viaje a Emiratos Árabes. Muchas gracias gente. Y buen viaje. Chau. 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 ¡Gracias!